La Asociación Médica del Hospital General Dr. Miguel Silva de Morelia llevará a cabo el 29º curso de preparación al examen nacional de residencias médicas y actualización que iniciará el 27 de febrero y tendrá una duración de 450 horas dirigido a médicos generales y titulados. El objetivo general del curso es integrar conocimientos, habilidades y destrezas que permitan al médico general adquirir competencias en la solución de problemas, de casos clínicos para presentar el examen nacional de residencias médicas y bueno pues por supuesto aprobarlo. El curso contará con la participación de 200 médicos de nosocomios como el IMSS, el Hospital de la Mujer y el Infantil. Tiene una duración de 5 meses, son varias horas de trabajo, se divide en 23 secciones con coordinadores, son 23 coordinadores y participan aproximadamente 200 médicos de las diferentes áreas e instituciones. El costo del curso es de 20 mil pesos y tiene cupo de 30 estudiantes, mismos que pueden inscribirse en el departamento de enseñanza del hospital. Este curso tiene valor curricular, se les otorgan dos constancias, una de la Secretaría de Salud del hospital y la otra del inglés técnico médico. El pago para el curso puede ser en parcialidades y el recurso generado es para dotar de publicaciones médicas en el hospital ya que no existe fondo alguno. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.